En el Día Internacional o en el Día Mundial del Autismo nos encontramos en Plaza San Martín porque se está realizando una muy linda propuesta, una muy linda cruzada donde vamos a charlar por supuesto con todo el grupo y porque todos hablamos de autismo, es así, así que muy pero muy buenas tardes, gracias por recibirnos chicas Muy buenas tardes Gracias ¿Nos van a contar un poquito sobre la actividad que están realizando en Plaza San Martín? Sí, bueno, el 2 de abril es el Día de la Concientización Mundial sobre las Personas con Autismo y nosotros siempre salimos a hacer campaña, nosotras somos mamás, él es mi niño, ahí se fue otro, Máximo siempre salimos a hacer campaña para visibilizar lo que no se ve, lo que no se cuenta y darle voz a nuestros hijos que no la tienen así que en este momento estamos haciendo una campaña poniéndonos unos antifaces azules teniendo en cuenta una... para que sea una... para que se vea de otra manera a los nenes nuestros vendría a ser no que lo miren siempre con una mirada, sí, despectiva que ellos no se merecen Chicas, me gustaría preguntarles por qué se elige el color azul Bueno, en realidad el color azul es el color que eligieron para el autismo se dice que es por los momentos que pasan los niños con autismo las calmas y las tempestades que tienen en sus conductas, en sus formas en sus formas de percibir el mundo porque no todo es color de rosas hay que trabajar mucho para mantener la calma de ellos, para darle bienestar entonces tenemos momentos, muchos momentos de tempestades y calmas también por eso se lo denomina con ese color que es el color del mar Son muchos años de trabajo, de lucha, de cansancio, de madre y bueno, pero que tiene su fruto al tiempo Y hoy estamos en Plaza San Martín con antifaces, ¿sí? Así que con antifaces, color azul obviamente, en el día... Los invitamos a mirar en azul En realidad tenemos en cuenta mucho la palabra de Alexia Ratazzi que pide ser amables con el autismo y nosotros los invitamos a mirar en azul y mirar con más amabilidad a nuestros hijos y darle la posibilidad de mostrar todo lo que pueden Me parece excelente, yo las quiero acompañar en esta gran campaña de este gran trabajo, con mucho amor que ustedes brindan siempre Nosotros también nos vamos a sumar, también vamos a participar de las fotos y como siempre estamos disponibles para colaborar en cualquier comunicación que haga falta También queremos aprovechar para que ustedes puedan dejar sus redes, sus contactos para quienes quieran acercarse también a consultarles algo ¿Quién quiera ponerse en contacto con ustedes también? ¿Hay un grupo de Facebook, no sé, Instagram, negocios, podemos dejarlo, sí? Facebook, Mamis Especiales Alto, Zuni Machado también Y bueno, todos los que quieran contactarse con nosotros los padres que estén pasando por la misma situación y que necesiten de nuestra experiencia porque más que eso no podemos brindar pero creo que para los papás que recién empiezan es un montón Así que nuestra ayuda, acá, sí Si quieren llegar a acercar a nosotros para tener una charla, lo que sea Bienvenido sea Chicas, bueno, muchísimas gracias por este tiempo Ya nos vamos a quedar para hacer las fotos también Y bueno, gracias por este tiempo y por todo el carino que brindan, sí? Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes